En la mañana de este martes, un numeroso grupo de docentes y sindicalistas se reunieron a las afueras de la Secretaría de Educación en el sector comercial de Barranca Bermeja, esto para manifestar su indignación y exigir el pago de sus retroactivos. Los docentes argumentan que son los únicos maestros en Santander a los que no se les ha cancelado esta deuda pendiente. Doris Flores Anaya, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, hizo eco de las demandas de los docentes y expresó su preocupación por la falta de cumplimiento en los pagos. Durante la manifestación, los representantes sindicales resaltaron la importancia de honrar los compromisos adquiridos con el gremio docente. Aquí estamos todos los maestros y maestras de Barranca Bermeja exigiendo el pago, el retroactivo del salario y la prima. Esta situación se presenta porque a nivel nacional el viceministro informa que se va a entregar los recursos a los municipios para que entre el 19 y el 22 de junio se haga pago, efectivo el pago de estos retroactivos a los maestros y maestras. En Santander ya se les pagó a todos los municipios, el departamento está a paz y salvo. Hoy en Santander solo somos nosotros y nosotras las que no han pagado este retroactivo. Tras una serie de conversaciones entre los manifestantes y las autoridades de la Secretaría de Educación, el secretario Heiner Bancera proporcionó detalles sobre los acuerdos alcanzados durante la jornada. Aunque no se especificaron las fechas exactas de los pagos, aseguró que se están tomando las medidas necesarias para solucionar la situación a la brevedad posible. Con el compromiso que tenemos y la obligación que tenemos, esta semana también se les va a pagar no solamente el retroactivo sino también la prima de servicios a que todos tienen derecho. Entonces ese fue el acuerdo que llegamos, es una voluntad que siempre ha existido por parte de la Secretaría, del gobierno, en el pago no solamente de estas bonificaciones sino también el pago puntual de los salarios de los maestros. Sin embargo, Doris Anaya hizo hincapié en que hasta que los pagos no se vean reflejados en los docentes, no se va a retornar a las clases en los colegios de Barranca Bermeja. Los maestros decidimos desde muy temprano llegar a la Secretaría de Educación, tomarnos la Secretaría de Educación y estar aquí en exigencia a este derecho que todavía hoy se ha negado. Estamos esperando para hablar con el Secretario de Educación y entregar informes a los maestros y maestros sobre qué es lo que ellos plantean sobre la situación. Creemos que si no hay pago de retroactivo no va a haber clases en Barranca Bermeja hasta que a los maestros no se nos pague lo que se nos debe. La postura de los docentes y sindicatos es clara, se mantendrán en pie de lucha hasta que se garantice el cumplimiento de los compromisos económicos establecidos.